El circuito de Berrit cuando lo ves tranquilo no parece un circuito tan duro porque tampoco es que tenga subidas tan largas pero tampoco tiene escanso, entonces se va acumulando mucho el esfuerzo, tiene pocas zonas de recuperación y tiene un poco de todo, tiene zonas un poco más largas en la zona de abajo que son un poco más para darle, aquí en la primera zona es un poco más revirado, un poco más exclusivo y también en el bosque se saca una zona bastante técnica, yo creo que ningún corredor puede decir nada malo sobre él porque hay para todo tipo de corredores. inspeccionado, espectacular. ристoseles, los jugadores, en el bosque colombiana... ¡Adiós! 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 He hecho lo que he podido, felicitar a Iñaki Lejarreta que ha ganado en su casa, con su gente, que seguramente está muy feliz. Y nada, darle la enhorabuena y ya te digo, muy contento. Tres semanas duras, como empezando con este Open de España en mi pueblo, la semana siguiente el Campeonato de Europa y luego el Campeonato de España. Entonces yo creo que esos son mis objetivos ahora mismo y bueno, en los primeros dos objetivos he cumplido, octavo en Madrid y ganando en Berriz. Y bueno, me quedan estos dos objetivos ahora en julio y en septiembre el Campeonato del Mundo en Australia y que también espero hacerlo bien. ¡Gracias! 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 ¡Ya! ¡Gracias! Llega el segundo clasificado. Fuerte aplauso para Alejandro Díaz de la Peña, el torredor extremeño que pasa la línea de meta. La gran persona Rubén Rozafa, que llega como tercer clasificado levantando la mano después de ese esfuerzo que ha hecho con ese pinchazo de la rueda delantera que iba pasando por la línea de meta. Ahí tenemos la interesante salida de estas féminas, que salen como una exhalación. Monati va pidiendo paso. En segunda posición, paso a la misma. Rocío Martínez. El jugador de Júnior del equipo. La corredora. Asturiana. Esta gran corredora, que contentísima. Ya se le veía en la línea de Serimo Masi. Y ahí con su sonrisa habitual, después de la gran concentración, Ara Villar, que contamina. Tengo un mayor, ya soy campeón. Y bueno, esto premia un poco la regularidad de todo el año, desde el principio de Avilés, pasando por todas las pruebas, por Córdoba, por todas. Y bueno, al principio no era uno de mis objetivos en todo el año, pero poco a poco se ha ido descubriendo ahí y al final, pues bueno, hemos luchado por ello y hemos acertado y nos lo hemos llevado. Y aquí estoy muy contento. El jugador de Júnior del equipo. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.